Lo mejor de guardarropa yo me tengo que poner Y de muy lejos Teresa ya nos quedamos de ver Me vestiré de mezclilla, la camisa y el pantalón Para parecer bandero y darle su pantalladón Tiene que corresponderme, esa es mi oportunidad Ya la primera que toquen yo la sacaré a bailar Ya la primera que toquen yo la sacaré a bailar Vente chiquita bonita como no queriendo vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito pero aquí de frente nos duro tu mamá Vente chiquita bonita como no queriendo vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito pero aquí de frente nos duro tu mamá Y vamonos yendo chiquitita, la cierreña, Leonardo Quijada Lo mejor de guardarropa yo me tengo que poner Y de muy lejos Teresa ya nos quedamos de ver Me vestiré de mezclilla, la camisa y el pantalón Para parecer bandero y darle su pantalladón Tiene que corresponderme, esa es mi oportunidad Ya la primera que toquen yo la sacaré a bailar Ya la primera que toquen yo la sacaré a bailar Vente chiquita bonita como no queriendo vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito pero aquí de frente nos duro tu mamá Vente chiquita bonita como no queriendo vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito pero aquí de frente nos duro tu mamá Vente chiquita bonita como no queriendo vámonos pa' atrás